estamos revisando una nissan trail 2019 el cliente nos reporta que a veces pita y a veces no estamos oprimiendo aquí el claxon vehículo no pita vamos a hacer una prueba vamos a tirar un poco el volante y al otro lado un poco más sigue sin pitar no pita ahí ya pitó, si pueden escuchar, ahí está sonando vamos a girarlo un poco más ya no suena más, suena no suena ahí suena un poco más nada este vehículo es un nissan como les comentaba es una falla clásica no nomás en nissan ya me ha tocado en otras marcas que se que se daña un componente que va aquí nosotros le llamamos cable espiral hay otros que le llaman cinta reloj o tiene muchos algunos otros nombres pero este aquí le llamamos cable espiral que quitar la bolsa de aire primeramente tomar las precauciones indicadas para retirar la bolsa de aire quitar el volante quitar las tapas quitar la tapa de la parte inferior superior para extraer el cable espiral y hacerle algunas otras pruebas este para confirmar 100% que la falla es el cable espiral ahorita ya con esta prueba podemos decir que trae un falso contacto pero es interno en el cable espiral yo la verdad nunca los he reparado este yo recomiendo comprarlos este originales más que nada porque muchas veces uno compra alguna refacción patito por así decirlo y no duran entonces para poderle garantizar al cliente que su carro va a quedar 100% reparado con garantía y darle garantía sobre la pieza hay que comprar la original yo siempre recomiendo en esta pieza más que nada porque tiene comunicación con lo que es la bolsa de aire entonces hay que comprar la original espero les sirva esta información luego subimos algún otro video para saber que pruebas se le pueden hacer quitando el componente pero ahorita podemos ver aquí que no pita tiramos un poco delante y ya pita entonces podríamos irnos sobre el cable espiral bueno los dejo adiós no Gracias.